Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este primer día del 2023. Me da mucho gusto saludarte hoy domingo primero de enero del 2023. Así arrancamos este primer día de este nuevo año y deseándote pues principalmente salud, que haya prosperidad, felicidad y que todo obstáculo, todo problema, toda dificultad, quizá todo dolor, todo sufrimiento que se pueda enfrentar, cualquier situación inesperada, que siempre haya ese interés, esa valentía y esas fuerzas para seguir adelante. Así que próspero y bendecido 2023. Te quiero informar de esto que está ocurriendo. Me parece muy importante comenzar con este mapa geopolítico en el 2023. Y hay una reflexión muy interesante que está haciendo el canciller ruso que habla sin tapujos de lo que está ocurriendo entre Occidente y esta pues confrontación ya, pero muy frontal, contra Rusia. Y han tomado como pretexto el conflicto en Ucrania. La mentalidad de dominación no ha desaparecido. Así es como lo afirma Lavrov. Y habla de la relación tan tirante, tan tensa, tan conflictiva, esta relación que pende de un hilo tan delgado y que podría culminar si esto sigue escalando en una tercera guerra mundial. Lavrov habla de esta relación tensa entre Rusia y Occidente, entendiendo que Occidente está conformado por países como Estados Unidos al frente y sus socios aliados, el Reino Unido y algunos países de la Unión Europea. Habla también del conflicto ucraniano y del orden basado en reglas, pero estas reglas conforme al interés que tiene obviamente Occidente. De esta manera, países de Occidente han unido sus filas, pero no se produjo por la llamada del corazón de cada miembro de la alianza. Las apretó ante todo Estados Unidos. Estados Unidos es el que provocó a fuerza esta alianza y que cerraran filas países de Occidente. Así lo afirma el canciller ruso y subraya que presentan a Rusia como una amenaza inmediata para la OTAN y no porque vaya a atacar a alguien o a nadie, sino porque ha desafiado el orden mundial inventado por los países occidentales. Están confrontando al mundo unipolar que han establecido Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países de la Unión Europea, países de la OTAN, el G7, el grupo de las siete potencias mundiales. Occidente, liderado por Estados Unidos, cuya mentalidad de dominio no ha desaparecido, actualmente está en guerra contra Rusia para agotar el país hasta el punto que le parezca suficiente a los estadounidenses, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una amplia, pues ahora sí, proyección, en una amplia reflexión que hace sobre este escenario geopolítico. Y bueno, en esta entrevista que se dio y que ha difundido, RT Noticias, y que fue concedida al programa Vosaya Igra, el gran juego de la cadena rusa, Pergi Canal, ahí Lavrov habló de las perspectivas en las relaciones entre Rusia y Occidente y de la operación militar rusa en Ucrania, en la que se ha declarado una guerra directa contra Moscú. Así, el canciller se refirió en un reciente artículo al exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, según el cual dos potencias nucleares compiten por un país, Ucrania, que solo tiene armas convencionales a su disposición. Es un reconocimiento sincero de quien está en guerra con quien. Occidente, encabezado por una potencia nuclear, Estados Unidos, está en guerra contra nosotros, los rusos. Esta guerra no fue declarada hace mucho tiempo, después de que se perpetrara el golpe de Estado en Ucrania, orquestado por Estados Unidos y apoyado por la Unión Europea, después de que nadie pensara cumplir los acuerdos de Minsk, como finalmente se pone en evidencia. La excancillera alemana, Angela Merkel, lo confirmó de nuevo, afirmó. Al mismo tiempo, a su juicio, el desarrollo de la guerra declarada al país euroasiático por Occidente no depende en gran medida de las decisiones de toda la alianza, sino de su líder, Estados Unidos. Occidente ha unido sus filas, pero no se produjo por la llamada del corazón de cada miembro de la alianza. Las apretó ante todo Estados Unidos. La mentalidad de dominación no ha desaparecido, declaró el propio Lavrov, y señaló que no solo la OTAN, sino toda Europa, obedeció completamente al rumbo occidental. En cuanto a cómo se ha percibido a Rusia todos estos años, los colegas occidentales decían que Rusia debe conocer su lugar. Lo hicieron con mucho gusto, dijo. Subrayó que esta idea se manifestó casi todos los años después de la desaparecida Unión Soviética. Desde entonces, Occidente pensaba que Rusia se convertiría en una parte del sistema occidental de globalización, que actualmente se llama sistema de reglas, en el que se veía al país como un socio menor que posee los recursos necesarios para los intereses occidentales. Y bueno, esta reflexión que sale desde el gobierno ruso de Vladimir Putin nos da una idea de cómo se encuentra en este momento el panorama geopolítico. En cuanto a los acuerdos de Minsk, Lavrov también recordó que para la cumbre del Cuarteto de Normandía, celebrada en París en diciembre de 2019, se había preparado un texto consensuado de los acuerdos y el primer punto de los cuales fue el alto al fuego y la retirada de las fuerzas a lo largo de toda la línea divisoria, lo que fue acordado por todos. Sin embargo, el presidente ucraniano Vladimir Blodomir Zelensky declaró que no cumpliría ni firmaría un documento que estipulaba la retirada de fuerzas a lo largo de toda la línea, proponiendo elegir como máximo tres áreas de prueba. Según explicó el canciller ruso, en ese caso, los estadounidenses enviaron una señal. Si Zelensky retiraba a las tropas ucranianas a lo largo de toda la línea divisoria, Moscú nunca entregaría a las repúblicas populares. Le dijeron lo que he mencionado. Si se separan las tropas, reducirá significativamente su posibilidad de conquistar estos territorios por la fuerza. Solo quisieron tomarlos por la fuerza por una sola razón, y era que no querían implementar la parte de los acuerdos de Minsk, que incluye las condiciones del restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania, afirmó. Y señaló que las condiciones fueron simples, como la seguridad de la lengua rusa o la existencia de la policía local, como en Estados Unidos, en varios estados, entre otras. Además, la aprob destacó que nadie ocultaba que los militares ucranianos utilizaban activamente los datos de los satélites de Estados Unidos para corregir el fuego y que los técnicos estadounidenses establecían los objetivos. Sí, se ubican allí decenas, sino centenares de militares estadounidenses. Ya se encontraban en Ucrania antes del golpe de Estado. El personal de la CIA ocupó por lo menos un piso en el servicio de la seguridad de Ucrania. Ahora hay un gran aparato del agregado militar, dijo, y aseguró que los instructores militares no solo visitan el Ministerio de Defensa ucraniano, sino que también prestan servicios de consulta. Al ser también consultados sobre si se espera una mayor escalada del conflicto actual, el responsable de asuntos exteriores de Rusia reiteró que las autoridades no tienen intención de ir en ese sentido y que solo tienen la determinación de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la operación militar. La prioridad absoluta es liberar a cuatro nuevas regiones de Rusia de las amenazas de nazificación a las que estuvieron sometidas durante muchos años y garantizar la seguridad de todos sus habitantes y el respeto de sus derechos. No permitir que se creen o mantengan amenazas a la seguridad del país euroasiático en territorio ucraniano. No nos apresuramos. Nuestra prioridad son las vidas de los soldados y civiles que están en la zona de las hostilidades. Somos un pueblo con gran paciencia. Basándonos en estos principios, vamos a defender a nuestros compatriotas, ciudadanos y territorios que han sido rusos durante siglos, declaró. También subrayó que las tropas rusas no llevan a cabo ninguna operación espontánea, ofensiva y vistosa, como lo hace la parte ucraniana, que no quiere tener en cuenta las pérdidas para lograr un efecto mediático aquí y ahora con la finalidad de que Occidente siga alabando a los dirigentes actuales como representantes de la verdadera democracia y Zelensky sea el héroe de todos los tiempos. Por eso no hay que negarle nada. De acuerdo con la VROP, el reconocimiento por parte de Ucrania de los territorios nuevos de Rusia, cuyo ciudadano no quiere vivir bajo el control del régimen ucraniano actual con una naturaleza y filosofía evidentemente nazi racista. Es una de las condiciones principales para las conversaciones de paz. Otra condición es la seguridad de todo el país euroasiático que ha sido sometido a múltiples amenazas procedentes del territorio ucraniano debido a las acciones de Estados Unidos allí. Además, el canciller se refirió a las acusaciones hacia Moscú por rechazar las conversaciones de paz. Según sus palabras, la cronología de las negociaciones entre ambos países en la ciudad turca de Estambul demuestran que en aquel momento los ucranianos recibieron la orden de no continuar porque no era el momento y porque no se había agotado a Rusia hasta el punto que les parecía suficiente a los estadounidenses. Las declaraciones de Kiev, en el sentido de que está preparada, esas declaraciones de que Kiev está preparada y Rusia no desea hacerlo, se hicieron mientras Ucrania manifestó que no se sentaría nunca a la mesa de negociaciones hasta liberar sus territorios ucranianos de Ucrania y Crimea y además hasta que Rusia declare su capitulación, pague las reparaciones y después de un tribunal sería curioso verlo. Al mismo tiempo, la ROC habló de las constantes afirmaciones del presidente estadounidense Joe Biden, quien afirmó que para evitar una tercera guerra mundial, Ucrania debe ganar el conflicto. No entiendo muy bien la lógica, porque luego dice que no vamos a entrar en una guerra abierta con Rusia, de lo contrario será la tercera guerra mundial. Y al cabo de un rato, añadió que necesitamos que Ucrania gane para evitarlo, afirmó el canciller, es decir, toda una contradicción por parte del presidente de Estados Unidos Joe Biden. Mientras tanto, al referirse al orden basado en reglas del que habla constantemente Occidente, la ROC dijo que bajo estas palabras se ocultaba la aprobación de un orden mundial neocolonial. Cuando apareció este término, pedí a los colegas occidentales, ya que en aquel tiempo manteníamos contactos, que me entregaran la lista de reglas que se incluían. Nadie nunca ha dado ninguna referencia a ninguna regla concreta sobre dónde se podía leer y cómo comportarse. La respuesta es simple. Esta regla significa que todos deben obedecer a Estados Unidos, subrayó, y señaló que nadie las ha visto nunca en la ONU ni en ningún otro lugar. Añadió que muchos documentos doctrinarios estadounidenses declaran que Rusia es una amenaza inmediata, pero no porque vaya a atacar a alguien, sino porque ha desafiado este orden mundial de Estados Unidos. En ese sentido, dijo que estaba de acuerdo con la idea de que la ruptura entre Occidente, que reclama la hegemonía y el control sobre la implementación de sus reglas en todo el mundo y la mayoría global tiene razones muy específicas. En su opinión, ha surgido gradualmente y la posición de Moscú que alega no poder seguir tolerando la humillación a los rusos y las amenazas a la seguridad del país en Ucrania. Y esto aceleró el proceso. Varios países se vieron obligados a tomar decisiones aquí y ahora y debe ser complicado de hacer, dado los encerrados que estaban los sistemas de globalización vertebrado por los estadounidenses y desacreditado por ellos mismos, porque Washington ha demostrado ser poco fiable como supervisor y operador de ese sistema. LabROP añadió que las autoridades chinas, por ejemplo, también se oponían a la hegemonía e insistían en que era necesario construir un orden mundial justo, mientras que los dirigentes de la India afirmaban que se guiarían por los intereses de su país. Destacó que Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Argentina y Brasil tampoco apoyaron las sanciones antirrusas. El proceso de formación de un nuevo orden mundial se acelerará, por supuesto, y ya se está acelerando. Será objetivamente una época histórica. es la postura que el gobierno de Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, da a conocer empezando este 2023 a todo el mundo. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Y recuerda, los errores por míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima. Próspero, bendecido y feliz 2023. 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!